Desde la ciudad de Resistencia presentamos la edición 30 aniversario de la Bienal de las Esculturas. Fabriciano Gómez de la Fundación Urunday es nuestro entrevistado. Y yo creo que el movimiento es lo que va generando enriquecer el alma, enriquecer el espíritu, enriquecer el conocimiento. Porque el privilegio que tenemos, todos los que estamos viviendo este momento mágico que es la Bienal de los 30 años, es como los escultores, estos embajadores del mundo, están descubriendo, dejando la verdad al desnudo a través del tiempo. Contémosle a la gente que está mirando el programa, ¿cómo surge este premio de honor 30 aniversario? Bueno, porque son los ganadores de las últimas 10 bienales, nada más que van a encontrar 7 escultores, dos ya no están y el tercero, bueno, tuvo el privilegio de quebrarse la mano esquiando. Eso es una broma porque realmente es mi amigo, es de Suecia y es un gran maestro. Ellos van a estar trabajando en mármol y en acero, pero no todos los internacionales. Porque Pájaro Gómez, por ejemplo, el representante argentino, solamente va a trabajar en metal. Como uno de los escultores, el alemán, por ejemplo, solo va a trabajar mármol. Bueno, nosotros, vos me preguntabas cuál es lo especial. Les dijimos a ellos que esta es una bienal diferente, entonces que ellos elijan el material con el cual se sienten a gusto. ¿No habrá sido fácil traer a Argentina y a Resistencia todos estos escultores extranjeros? Es muy difícil, es muy difícil, ya pasaron más de 320 escultores de todo el planeta. Realmente Resistencia hoy, con el patrimonio que tiene, es una ciudad universal, por la riqueza que tienen sus calles, que no están detrás de rejas, que no están escritas con graffiti. Ese graffiti, vos sabés que yo soy amigo del graffiti, pero lo que por ahí cuestiono es el respeto de dónde voy a hacer el graffiti. Porque el primer hombre que pisó la tierra tuvo la necesidad, en las cuevas donde vivía, de poner las manos. Por la ceniza, porque no sé de dónde, sacaba algo para dibujar en las paredes. El graffiti es una necesidad interior del ser humano. Y con el graffiti va acompañada la música, la danza, porque un nenito de un año y medio, si tiene un lápiz, lo primero que hace es hacer esto. Y si tiene un instrumento, ese nenito de dos años, y empezaría a escuchar. Bueno, eso es lo que tiene el arte, ¿no? Nos enriquece momento a momento en este camino, en este camino que es desde cuando pisamos la tierra hasta el momento que nos vamos. Y aquí enriquecemos ese camino. Fabriciano, gracias. A ustedes por estar acá.